Hola amigos de la Rueda del Éxito, hoy me encuentro ubicada en la carretera central en el Distrito de Arte, donde conoceremos detalle a detalle todo el trabajo que viene desarrollando eventos y recepciones. Pamelita, sin más, acompáñenme. Este evento Pamelita, junto a la representante Pamela Huancaya Villalba. ¿Cómo estás Pamela? Hola, ¿qué tal? Sí. Coméntame Pamela, ¿cómo surgió la idea de emprender en ese negocio de los eventos? Bueno, yo estoy representando actualmente a mis padres porque son ellos los que han iniciado el negocio en el año 95 por lo menos, vienen trabajando ellos. Hemos incursionado en el tema de los eventos a partir del año 2000, 2005 un aproximado, pero sí, ellos vienen trabajando, yo soy la representante ahora de ellos. Bueno, actualmente nosotros venimos trabajando con eventos corporativos y eventos sociales, ¿no? Eventos corporativos nos basamos con municipalidades, trabajos como matrimonios masivos, APEC también que hemos trabajado y, bueno, entre otros distritos también que venimos trabajando. Eventos sociales como matrimonios, 50 años, 15 años, etcétera, ¿no? Claro que sí. Coméntame, ¿por qué es el nombre de eventos Pamelita? Ah, bueno, te comento. Lo que pasa es que justamente como ellos han iniciado juntos como pareja, ellos me tuvieron, me tuvieron obviamente en el año 93 y a partir de ahí es donde ellos colocan mi nombre, ¿no? O sea, cuando incursionamos en los eventos, como te digo, ahora sí en el año 2000, 2005 que colocan, es recién donde colocan mi nombre, eventos Pamelita, justamente porque yo era una niña, ¿no? Hace mucho tiempo, sí, exactamente, ¿no?